Saludos mis amigos y bienvenidos, que bueno que me acompañen, para mi es un honor estar con ustedes en esta tarde, tenemos un tremendo programa y comenzamos con unas fotos que hablan más que mil palabras señores, ya que en estos días una de las últimas noticias mundialmente es que la reina de Inglaterra, la reina Isabel la segunda, tiene problemas de movilidad y por esta razón no estuvo en una gran actividad donde ella siempre ha estado presente. Hay otros años, señores la verdad es que tiene 96 añitos, así que la señora merece un break me parece, pero vean esta imagen que habla más que mil palabras, en una sola foto vemos dos asuntos, que seamos reyes o reyes de nuestra casa, de nuestra familia, incluso nuestros empleos, se aplica igual, por un lado la ausencia de la reina por primera vez anuncia que nada es para siempre, que todo cambia, que en algún momento por salud o por la razón que sea, tenemos que dejar o ceder el trono, pero igual, igual de importante, es haber construido más que un imperio, que un imperio, un legado, haber dejado una huella en lo que nos tocó conocer, interactuar con ellos, en nuestras futuras generaciones. Yo les pregunto, si usted tuviese que ceder su trono, ¿no? ¿Cómo les gustaría ser recordados o recordadas? Cuando alguien hable de ti, cuando ya no estés en este plano físico, en esta vida como la conocemos, ¿qué es lo que quisieras que recordaran de ti? Tremendo. Por otro lado, vemos al príncipe heredero al trono, y en ese caso, ¿cuántas veces nos comparamos con otra persona y sentimos que estamos capacitados para algo, o que quizás somos mejor que otros para hacer esto o aquello? Y sobre todo, que uno sabe o siente que nació para hacer algo, y la vida no te da la oportunidad para hacerlo, por lo menos no tan rápidamente como usted esperaba. Pero como este príncipe, quien ha esperado prácticamente toda su vida para ver eso que vino a hacer, ser rey de Inglaterra, ahí ustedes lo ven. ¿Será en algún momento? ¿Quién sabe? Solo Dios sabe. Y ahora les pregunto, ¿cuántos de ustedes tiraron la toalla? ¿Cuántos sueños o metas se han quedado en una gaveta guardados porque ya no tengo la edad, o quizás no me sienta con el ánimo, la capacidad, porque no sé si soy tan bueno, si pueda lograrlo? Pero hoy piensa en esa foto y analiza dos cosas. Una, ¿cuál quieres que sea tu legado? ¿Y por qué? ¿Por qué sueño o meta en tu vida realmente esperas pacientemente? Porque todos tenemos sueños, todos tenemos metas que no hemos logrado, ¿verdad? A veces es en el tiempo de Dios, no en el tiempo nuestro. Pregúnteselo al príncipe Charles, al príncipe Carlos de Inglaterra. Por otra parte, ya estamos casi casi en verano y para los que vivimos aquí en la Florida, eso significa que hay, los muchachos empiezan a hablar de vacaciones, de ir a Disney, a los parques, aquí, allá, que si, Universal, tantos lugares que hay. Pero escuchen, dijo Albert Einstein algo muy importante, que más importante que el conocimiento es la creatividad. Y tal vez a este padre le falte plata, dinerito, ¿no?, para llevar a su pequeñito al parque. Pero entonces, escuchen esto, él trajo el parque y lo mudó a su casa. Vean qué nivel de creatividad este padre. Mi respeto para ese padre, ese niño la está disfrutando como si estuviera en el parque, igualito. Y se ahorró unos cuantos chavitos porque, oye, los parques cuestan. Hoy tenemos un programa preparado para ustedes con mucha información práctica. ¿Eh? La económica. Así es. Nuestra economía sigue complicándose. Pero, señores, no dejen llevarse por el pánico ni por el miedo, porque aquí hablamos, claro, con un experto. Y les vamos a mostrar a ustedes algunos cuantos trucos que les pueden ayudar a tener una economía más sana en estos tiempos difíciles. Aunque dijeron hoy que la inflación está bajando. Dios crea que sea verdad. ¿Qué hacer si usted sabe que le están siendo infiel a un amigo suyo? ¿Lo dice o lo calla? Una situación bien complicadita y bien interesante en la carta de hoy que no se la pueden perder. Vamos a tratar de ofrecer un consejo de corazón a esa dama que nos escribió hoy. Pero, señores, escuchen bien. Tanta seriedad en el mundo, ¿verdad? Pero hay que reírse, ¿eh? Porque eso, señores, nos hace bien al corazón y al alma. El chiste del día ha llegado. Dicen que se encuentran dos amigos y le dice uno al otro. Óyeme, la verdad es que no sé qué hacer ya con mi abuelo. Que se come las uñas todo el tiempo, todo el tiempo y sin parar. Ay, chico. Dice, mira, al mío le pasaba igual y le quité la manía en un solo instante. Dice, ¿cómo le quitaste la manía de comerse las uñas a tu abuelo? Ayúdame, por favor, le amarraste las manos. Dice, no, hombre, ¿no? Le escondí la dentadura. Ay, señores. Hay que reírse, chicos. Es que yo creo que él tiene dentadura, por eso. Esto es hablando claro. ¡Qué cómico! Yo entiendo que a nadie quiere que le escondan la dentadura, ya. Era solo un chiste, señores, no era serio. Señores, la situación económica sí que parece seria, ¿verdad? Y que cada día se complica más. Se habla de que la gasolina está subiendo y es verdad, está subiendo. Ha subido, ha bajado, ahí estamos. Los alimentos, ni decirles, está cada día peor la cosa. El otro día yo estaba viendo, hacía una flauta de pan y decía, no puedo creer, ese pan hace año y medio costaba un peso y pico menos. ¿Cómo subió tanto? Se habla de la inflación, de la recesión, Dios no lo quiera. Pero, ¿cómo podemos nosotros enfrentar esta época donde casi todo parece más caro y que el dinerito no nos alcanza igual? Bueno, hoy tenemos un experto aquí tremendo que nos va a ayudar. El economista Iván Jiménez nos va a dar sus sabios consejos y consejos prácticos. Iván, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, bien, bien. Gracias por tenerme. Oye, ahora que todo está por... La mejor lección de la inflación la experimenté yo hace dos días. Estaba en un Starbucks. Hablame de eso. O sea, había un mendigo. Y el mendigo, por lo normal, piden change, o sea, cambio. No, 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 fue específico. Tienes 20 dólares o unos tenis nueve, seis, once y medio. Yo dije, no puede ser. Que ya la inflación ha llegado al punto donde el mendigo está pidiendo 20 dólares en adelante. Entonces, para marcar pautas, lo que hemos visto es un producto, diríamos, casi como un buffet perfecto de la inflación. Tienes la ineficiencia producto de la pandemia. Tienes un surgimiento de la demanda. Recordemos, tenemos una economía de 19 trillones de dólares. Y en marzo del año pasado se inyectaron 1.9 trillones de dólares a la economía para consumo. Eso disparó el consumo en prácticamente un 10% y tienes un surgimiento de demanda. Y bueno, lo bueno es que esa válvula se cerró. Al cerrarse no disminuyó un 10%. Al contrario, la disminución fue de un 3%. Entonces, gran parte de lo que estamos experimentando es producto de la ineficiencia. El tema del petróleo es claro. Cuando bajó por debajo de cero, recordemos, que el petróleo llegó hasta por debajo de cero dólares, la producción paró. Y ahora, para volver esa válvula a prender, ya para enero del año próximo, debemos exceder el monto de producción que teníamos en el 2019. Y eso es aumentador. Lo que estamos viendo es producto de un aumento de demanda a nivel global. Y otra cosa es una manipulación financiera. Porque así como bajó por debajo de cero dólares, fue producto de un ejercicio financiero que no funcionó. Habla un poco de ahora que estamos en una época en que la gente está viendo que todo, cuando van al supermercado, todo está subiendo y subiendo. ¿Qué podemos hacer prácticamente, Iván, ya que conocemos el problema global? ¿Pero qué podemos hacer nosotros para que nuestro dinerito nos alcance más? Primero, los latinos tenemos una ventaja, que somos el sector demográfico de los Estados Unidos que más cocina en su hogar. Eso hace que la... lo primero es que las personas hacer alimentos en su hogar, pues eso les facilita. Lo otro es planificar, como todo en la vida, como si fuera un negocio. Entonces, tener planes, no hacer las cosas de improviso, preguntarse siempre si es en realidad en especial y si lo necesitas. Muchas de las cosas que compramos, muchas cosas, en realidad no las necesitamos. Miremos nuestros clósetes y si tenemos más ropa de la que cabe, pues entonces tal vez no tenemos que comprar más en este momento. Entonces, prácticamente es cocinar más en el hogar, tener una lista, hacer cosas en grupo. O sea, así como la creatividad del padre, bueno, reunirse no solo para eventos especiales. Vamos a reunir la familia el sábado, trae tú una cosa y la otra. O sea, tener cosas donde se toma en cuenta todo lo que sea economía. ¿Cómo podemos ayudar a la gente a ahorrar, Iván? Porque no todos tenemos el hábito de ahorrar. ¿Cómo realmente ahorrar para tener un dinerito guardado por si existe una emergencia o por si las cosas cambian? Hacerlo forzosamente. O sea, que no vea la plata que te llegue a la cuenta. Tenerlo tal vez automáticamente traducido. Hay cuentas que se llaman Roundup, donde cuando consumes algo, lo redondean al último peso y eso lo depositan en una cuenta. O sea, tener un depósito semanal es glorioso. Y lo otro es, la mejor forma de aprender es enseñando. Ábrele una cuenta a un sobrino, a un ahijado, a un hijo, particularmente a un nieto si están pequeños. Y eso, al enseñarles a ahorrar, estás a la vez dando el ejemplo. Lo harías tú. Entonces, no tienen que ser cantidades grandes. Que ese es un error que muchos tienen que creer que para ahorrar necesitan caudales. No, no, no. Esto es un asunto gradual, semana a semana, mes a mes, entendiendo que los próximos cinco años van a pasar si ahorras o no. Los próximos diez, si ahorras o no. Entonces, el ahorro es vital y lo vimos durante la pandemia. La importancia que tenía tener ese colchón, eso es vital y más en estos momentos. Háblame un poco del tema de las casas. Porque la vivienda, por lo menos en el sur de la Florida, y creo que en muchas partes, está por el cielo. Cada día las propiedades están subiendo más. ¿Bajarán esos precios en algún momento? ¿La gente debe comprar una casita ahora o esperar a que bajen los precios? Yo creo que el tema de las casas debe ser el siguiente. Tu primera casa no tiene que ser la última. Y yo insto a toda persona que trate de ser dueño de una propiedad porque estás pagando la hipoteca de alguien. O estás pagando la tuya o la del dueño de la casa. Pero a alguien le estás pagando. Entonces, insto a las personas que lo hagan. Y hay otro dato, padre. Estadísticamente, los latinos en este país tienen una inclinación hacia los bienes raíces. Pero hay un dato interesante. Dos inmigrantes que llegan al país, uno que no compra y uno que compra la casa, el que compra la vivienda le deja un legado 37 veces más grande a su familia que el que no la compra. O sea, esas son estadísticas nacionales. Cuando compras una casa, le dejas un legado 37 veces más grande de aquellos que no la han comprado. Porque es bien sabido que esto es algo a través de 20, 30 años que se va acumulando. Es una forma de ahorrar. Esa es otra cosa. Que si alguien quiere ahorrar y tiene una hipoteca, mi invitación es que hagan un pago adicional, ya sea un dólar, 5, 10, 100, no importa, al capital. Es una forma muy efectiva de ahorrar. Porque como es computado el tema de las hipotecas, cuando le contribuyes al capital estás literalmente ahorrando dinero. Es más eficiente que cualquier otra cosa. Bueno, es que sabemos que también los intereses son tan altos. Y si uno es capaz de meter algo en el principal todos los meses, eventualmente, eso, como dicen los americanos, es catch us up with you, y empieza a bajar el tema de los intereses y a pagar más principal. La mayoría de los loans de las hipotecas, Iván, sacan el interés al principio, ¿verdad? Correcto. Y es una cantidad alta. Y la gente no sabe eso. La gente dice, ¿por qué no me está bajando? ¿Por qué no me está bajando el principal? Es que estás pagando los intereses primero. Correcto. Yo, inclusive, cuando era asesor, diríamos día a día, les recomendaba a las personas que tomara la hipoteca con la menor cantidad y que entonces, dos o tres meses después, le contribuyeran más al capital. ¿Por qué? Porque como es computada las fórmulas de las hipotecas, hace más sentido que lo hagas después de emitida la hipoteca que antes. Porque está acelerando el pago a capital y entonces cada pago siguiente va más al fondo. Iván, gracias. Muchas gracias. Busqueros.com. Tiembra la orden. Él es el director de Busqueros.com. Gracias por esos consejos prácticos. Ustedes no se vayan porque cuando regresemos les tengo un tema tan interesante. ¿Saben ustedes lo que es el sexting? Usar textos no para temas sexuales. Sí, esa moda está por ahí y está fuerte. Videos, imágenes con un contenido sexual muy, muy fuerte. Ustedes deben saberlo, especialmente los que se preocupan por sus hijos y sus nietos. No se lo pierdan que ya volvemos. No se lo pierdan que ya volvemos.